Pero vamos a ver, chavales ¿Podéis darle a aceptar? Por mi madre, por la vuestra, por la que queráis Hoy estamos traviesos Ojo con Ari, eh Ojo con Ari Ojo con Ari Le damos con Ari o reroll Ahora vamos a jugar con Ari, va Yo creo que es un campeón que puede estar divertido Tiene un CC que podemos spamear Y además vamos a ponernos La guapa Vale, Tarik, Blitzkran Blitzkran, complicado Espero que no lo lleve como yo Si no lo revienta Lucian y Evelyn Hostia, Evelyn Que toca huevos, tío Nosotros tenemos a Cetir Le ha chingado, Timo Ay, Dios mío ¿Pero qué equipo es este, tío? El equipo del asco, tío Es el equipo del asco A ver, en Urf nunca presientas nada Porque parece que vas a reventar Pero luego te comes un mojón Tengo buenas sensaciones Bueno, ¿qué? ¿Hay alguna tostadora o qué? Joder, renjao Dale, coño, renjao Escuchando ahí Que empieza la vaina Mi internet es una mierda Ya, ya Y tu ordenador también Mierda ¿Para qué? No, mierda Que me muero Madre mía Que están muridos Están muridos Ay, no No La Timo, farmiga, hijo Madre mía La Evelyn Esto es una metraqueta, tú No nos pega ni un galcho, ¿eh? ¿Cómo se nota cuando un 3 sabe, eh? Cuando un 3 sabe Sabe, ¿eh? Oye, vente para mí, tío Si te tiro el corazón Es por algo, ¿no? ¿Vale? No, la Tuz La tengo La Q la tengo en Smartcast Vale, bueno, bueno, bueno Y aún así me la llevo ¿Por qué? Porque soy el mejor, loco Si da igual el tiempo que lleve sin jugar La gente dirá lo que quiera Pero yo soy el mejor jugando a este juego Uh, casi me da como La, la, esto Vale, vale, vale Eh, si le he dado Si le he dado Si nos llega a pegar ese gancho Yo creo que se muere Tío, si le he dado Lo malo es que yo no sé farmear con un mago, tío Pero bueno Supongo que Tampoco tiene que ser tan difícil Eh, vamos a subirnos la La Q Sí, vamos a subirnos la Q ¡Vamos! ¡Que te vas a morir! Vamos, que se te muere Vamos, que se te muere ¡Ah! ¡Vamos para vuestra casa, mamones! Vaya, 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 fracaso ¡Dios! ¡No me leéis! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es lo que hace? Vale, que se muere No, mierda Yo no sé jugar a Aria Pero ya veis, eh Aquí dándolo todo Madre mía, madre mía, madre mía ¡Madre mía, que me la lío! ¡No! ¡Aaah! ¡Timin! ¡Gracias, Timin! Ese flash, bueno Eres el mejor Mierda, 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 mierda ¡Ladie! ¡Mole! ¡Vamos a ver! ¡Si le da con la bola, tío! Espérate, que se pone Se pone turbio esto ¡Aaah! ¡Corazón de melón! A ver, era el Zonias, ¿no? Lo que tenía que comprar Joder ¡Joder! ¡Pero que es ese bukake! ¡Se han tirado eso por mí! ¡Ah, tengo el cronómetro! ¡Y aquí el cronómetro, joder! ¡La puta madre que me parió, tío! ¡El cronómetro no lo encontraba! ¡Me he tirado la poción y todo! ¡Ah, ah, ah! ¡Pero que es el cronómetro, tío! Es que la habilidad es a la R, tío Jodida, tío Para que evita todo el daño ¡Vamos! ¡Echa, eh! No he jugado con Nari en mi vida Os lo juro por Dios, ¿eh? Luego vais a ver la maestría que tengo No he jugado He jugado No sé En algún evento Pero porque sí, ¿no? A ver si es que no... Demasiado tiempo en CC ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa es... ¡Esa es, Pepito! Estoy con Zonja ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡P'alante, miente! ¡Uy, el Timo! Llega tarde ¡Joder! ¡Ay, no he podido tirarme el Zonja, tío! ¡Uf, estoy para ahí sí! ¡Uuuh! Soy malísimo con Nari, ¿eh? Pero bueno Estoy aprendiendo ¡Joder! ¡Hostias! ¡Vale! Tengo colzones, tengo colzones ¡Lo sé! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh! ¡La Virgen! ¡Uuuh! Pero vamos a ver ¿Cuántas cosas tengo, tío? ¿Cuántas cosas tengo, tío? ¡Hostias! ¡Hemos hecho! ¡Corre, Ramputín! Me ha faltado esto Me ha faltado esto, chaval ¡Bueno, bueno! ¡La gente está terminando! ¡Otra vez! ¡Que no os hago en la foto! ¡Esperadme! ¿Ha muerto? ¡Cuncha! ¡Cuncha de la lura! ¡Bravo! ¡Bravo! Yo creo que eso también lo habré subido para el vídeo Así que Espero que os haya gustado este segundo vídeo Mientras estoy de vacaciones Que lo hemos tenido que grabar aquí En el directivo Yo creo que han quedado vídeos bastante guapos Si hubiese quedado una mierda No lo hubiese subido Así que espero que lo hayáis disfrutado Un pedazo de like Y nos vemos ¡Hala! ¡A tomar por culo! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Chao!